Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos dando inicio a este curso de proyectos PHP y MySQL un curso orientado al desarrollo de 4 sitios web completos, creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, como te decía en la presentación de este curso, en primer lugar vamos a hacer un sitio web corporativo y habíamos dicho que íbamos a trabajar con el Fireworks para hacer lo que era el layout de nuestro sitio web Ok, ya luego que tengamos listo esta plantilla o este layout vamos a ir trabajando con lo que es hoja de estilo encascada GQuery, Javascript y la programación con PHP Por los momentos, acá tienes el objetivo que nos vamos a plantear, realizar en estos dos primeros videos Esta es una imagen que se llama ejemplo01, está hecho con Fireworks, termina en archivo con extensión png Ok, los archivos que genera Fireworks Entonces, en la parte de acá arriba es donde vamos a trabajar con nuestro logotipo o nuestro banner Vamos a diseñarlo, la parte de acá que veis aquí, vamos a la barrita gris a colocar nuestro menú Acá vamos a poner estilo de carrusel Donde vamos a colocar las noticias que van a ir transcurriendo Acá se van a ir generando las cinco noticias más destacadas que van a ir transcurriendo aquí en el carrusel con el detalle Aquí ves la fecha y a continuación después de la fecha también puedes observar Quien es el que creó esta noticia Ok Entonces, vamos a ver como se trabaja primeramente con el layout en lo que es nuestro primer proyecto Que es el sitio web corporativo Ok Entonces, vamos a comenzar a trabajar con el Fireworks y vamos a obtener en estos dos primeros videos Este fondo que ves aquí Este no es el layout completo El layout completo tiene imágenes Tiene acá el título, en el banner, el logotipo finalizado Pero vamos a ir comenzando de una vez Ok Entonces, quería mostrarte esto como una prueba Bien, vamos entonces al Fireworks CS4 Y vamos a establecer aquí en el modo Modo de iconos Ok Entonces, vamos a crear un documento nuevo Aquí lo tenemos Las características que le vamos a colocar es Anchura 900 y altura 1500 Resolución 72 píxeles por pulgada Color del lienzo en blanco Lo vamos a dar a aceptar Bien, se ven ahora Entonces, aquí tenemos La herramienta de subselección Y aquí tenemos la herramienta puntero Que es la herramienta con la flechita negra Ahora, ya poco a poco nos vamos a ir acostumbrando a manejar esto En primer lugar Tenemos que utilizar la herramienta texto Entonces, marcamos texto Nos vamos aquí A la parte inicial Ve que lo estamos viendo en un zoom De 100% ¿Verdad? Entonces, aquí Podemos bajar la resolución En este caso La vamos a necesitar En 100% ¿Ok? Nuevamente entonces marcamos Acá En la herramienta texto Y nos vamos aquí A colocar lo siguiente Cibernauta Colocamos Librería Virtual Librería Virtual ¿Ok? Bien Entonces Herramienta De puntero Y hacemos clic acá afuera Marcando Aquí Librería Virtual Podemos entonces Subir el tamaño de la fuente ¿Verdad? Entonces La subimos acá Está un poquito grande Vamos a guiarnos Por esto que ya tenemos acá Ok Entonces Vamos a colocarla Por lo menos En 40 Ahí ¿Verdad? Entonces La colocamos La arrastramos Acá A un lugar Allí ¿Verdad? Vamos a cambiarle El tipo de fuente ¿Verdad? Por Verdana Verdana Ok Allí la tenemos Divería Virtual Vamos a ver Ahí está Ahí la tenemos Perfecto Librería Virtual Acá la tenemos entonces ¿Verdad? Muy bien Entonces A continuación Que pasamos a desarrollar Lo que es la banda De El menú ¿Verdad? Entonces Para ello Vamos a utilizar La herramienta Rectángulo Vamos en primer lugar Antes de tomar La herramienta Rectángulo Vamos a bajar El zoom A 66 Para poder Ocupar El rectángulo Va a ser En cuanto al color Vamos a cambiarlo aquí Verán El color Lo seleccionamos acá En Un gris Claro El gris este Con varios 6 Ok Entonces Marcamos el rectángulo Desde acá Hasta acá Perfecto Si nos pasamos Cibernauta Volvemos otra vez A Utilizar La herramienta Zoom Lo ponemos A 100% Subimos Tomamos la herramienta Selección Y recortamos Un poquito ¿Verdad? Acá en este caso Para poder recortar Es la herramienta El puntero ¿Verdad? Esta que ves acá La del puntero negro Acá ven Entonces aquí Si puedo ir recortando Veamos Ok Vamos a tratar De que Nos quede De un Tamaño Específico Aquí Vamos a cambiarle A 35 Ok Y acá Lo podemos Llevar Con El teclado Aquí Estiramos Un poco Con el ancho A 900 ¿Verdad? Que es el ancho Total Perfecto Entonces ahí Tenemos Nuestro Rectángulo Vamos a bajarlo Un poquito Allí Perfecto Y acá Tenemos El título Esto poco a poco Lo vamos a ir Mejorando Ok Lo importante Es que ya tenemos La Primera parte Del título Y la primera parte De la barra Del menú Finalizada Muy bien Entonces Vamos a ir guardando Esto Si ven Nauta Guardar Como Al primero Yo lo llame Ejemplo 1 Lo estoy Grabando En mis Imágenes Yo lo voy A Colocar Aquí Ya después Luego Vamos a organizar Esto En carpetas Esta En mis Imágenes Mis Documentos Y vamos A colocarlo Video Guión 01 Ok Provisionalmente Vamos a llamarlo Así Bien Entonces Siguiendo El prototipo Que tenemos Acá Vamos a crearnos Ahora este rectángulo Que ves Con color Gris Verdad Y dentro Tenemos otro más Que es Color negro Vamos Entonces En un primer momento A crear Un Rectángulo Marcamos Acá La herramienta Rectángulo Y Dibujamos Acá En el Lienzo Ok Entonces Marqué Aquí Un rectángulo De Cualquier Tamaño Verdad Pero ahora Vamos a darle El tamaño De 510 Por 400 Y aquí Tenemos Entonces Nuestro Rectángulo Nuestro Primer Rectángulo Vamos a ponerlo De un color Gris Y nos Lo vamos A llevar Hacia Una esquina Marcamos Y lo Arrastramos Hacia Hacia La esquina Dejando Un Pequeño Margen Entre La parte Superior Verdad Muy bien Entonces Acá Vamos a Dejar Un pequeño Margen Ok Allí Está bien Que el margen Sea más o menos El mismo Que hay En la parte Superior Del menú De lo que va a ser La barra del menú Y el margen A la izquierda Entonces Tenemos acá Nuestro rectángulo De 510 Por 400 Bien Si Bernalta Entonces Ve lo que vamos a hacer Ahora aquí A continuación Vamos a utilizar Ahora Un cuadrado Nuevamente Y lo vamos a colocar Acá Dentro Un rectángulo Verdad Y lo vamos a colocar Aquí dentro Dibujamos Acá Dentro Ve que está De color Gris Verdad Entonces Para que No sea Del mismo Color Vamos a utilizar Blanco Para que se resalte Por los momentos Verdad Blanco Allí Verdad Entonces Colocamos Que el rectángulo Sea de 500 De ancho Por En vez de 400 300 Que pasa aquí Que estamos dejando 5 píxeles Para Los márgenes Ok Entonces Seleccionamos El Cuadrado Ok Y lo corremos Un poco Hacia El Centro Ok Más o menos Ahí visualmente Se ve Y luego Lo subimos Aquí Verdad Muy bien Va cuadrando Lo visualmente Ahí que Se pueda ver Así Muy bien Entonces Vamos a ir Guardando Ahora Según tenemos En nuestro modelo Viene Un texto En la parte De abajo Verdad Muy bien Como hacemos Eso Para añadirle Ahí Un texto Bueno Nos vamos Aquí donde dice Comandos Y nos vamos A donde dice Texto Y colocamos Loren Ipsum Ok Entonces Ve lo que va a pasar Tenemos Un texto Predeterminado Con una fuente De 40 Que es Verdana Y 40 Vamos a bajar La fuente Ok Ok A 12 Ok Para que se pueda Ver Un texto Más o menos Normal Y Vamos a ir Cuadrando acá Recortando acá En el borde Este que ves acá Podemos entonces Ir Recortando El texto Luego Bajamos El zoom A 66 Y tratamos De colocarlo Dentro De estos Márgenes Entonces Aquí vemos Entonces Que el cuadrado Tiene más texto De lo que puede Caber allí ¿No? Además Que no está Dentro De los márgenes Entonces Vamos a Expandirlo Un poco más Acá Verdad A este Margen Y lo que vamos A hacer Es que lo subimos Con el cursor Marcamos Aquí Dentro Con doble Clic Y borramos Parte Del texto Vamos a dejarle Hasta ahí Verdad Entonces Allí tenemos La parte Que va Del texto Vamos a guardar Y vamos A ir Viendo Como va Quedando Cibernauta Acá En 100% Aquí Lo vemos Mejor Verdad Entonces Si quieres El texto Mismo Lo podemos Marcar Verdad Y entonces Correrlo Un poquito Hacia La Izquierda Dependiendo De Como se vea Ok Ahí Más o menos En el centro Muy bien Entonces Tenemos ya Hecha La parte Que corresponde A Donde Va A transcurrir La imagen Para Finalizar Este video Y para Finalizar Esta parte De acá Del lado Izquierdo Vamos a Colocar El rectángulo Que ves Aquí En blanco Vamos a Colocarlo En negro Ok Como lo Tenemos En el patrón Y en el patrón Tenemos acá Un gris Más Claro En el rectángulo Principal Entonces Vamos acá Colocar Un gris Más claro Ok Entonces Vamos a Utilizar El gris Que viene A continuación Del blanco Sería Este Que está Acá Muy bien Entonces Hemos concluido Con la parte Que correspondía El título De la página A la barra Donde va a ir El menú Y a la zona Donde va a ir Donde se va a desplazar Con jQuery La imagen Acá en el cuadro negro Va a ir la imagen Y acá La información Que vamos a ir Desplegando Según Nuestro ejemplo En los cuadritos Estos que vamos a desarrollar En el próximo video Bien Sigo Nauta Un abrazo Y nos veremos Entonces En el próximo video Hasta entonces ¡Gracias!